Un día de mañanita salí a recorrer la sienta y me encontré con mi prieta que se paseaba solita le dije a tu toquidita no sabe cuanto la quiero yo soy un hueso sincero que su amor le solicita a él no te pide que sea tu amor primero Tiene que la vi que la quiero Tiene que la vi que la adoro Tiene para mí mi lucero Tiene para mí mi tesoro Ahora que te sé que te tengo que querer Ahora que te sé que te tengo que adorar Ahora que te sé que te tengo que querer aunque tu mamá no me quiera ver No tengo mucho dinero para empezar el ranchito pero le juro y repito yo soy un hueso sincero él sin yo mi ping con él y salgo a buscar fortuna y antes que me encuentre una ya recorro el mundo entero sí, 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 sí ahora que te sé que te espero el sí de sus hojas y tú Deme que la vi que la quiero Deme que la vi que la adoro Eres para mí mi lucero Eres para mí mi tesoro Ahora que te sé que te tengo que querer Ahora que te sé que te tengo que adorar Ahora que te sé que te tengo que querer aunque tu mamá no me quiera ver Y esto dice Manuel, adentro con la segundita compadre Ahora que te, te, que te tengo que querer Ahora que te, que te tengo que adorar Ahora que te, que te tengo que querer Aunque tu mamá no me quiera ver Sí señor